La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres, uno el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad?, que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó, y la casa se cayó! ¡Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía, en el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar, Jesús mi Salvador, es mi día. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré, y contaré, tu grande amor, que sólo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Pues la roca es el Señor. No hay en la tierra ni en el mar Quien no haya oído mencionar La gran belleza de mi silueta y el suspirar que provoco al pasar Dios me bendijo y me miró Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano Y no hay nadie como yo No hay en la tierra ni en el mar Quien no haya oído mencionar Quien no haya oído mencionar La gran belleza de mi silueta y el suspirar que provoco al pasar Dios me bendijo y me miró Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano No hay nadie como yo No hay nadie como yo Dios me bendijo y me miró Con su hermosura no hay en la tierra ni en el mar Con su hermosura me vistió Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano Y no hay nadie como yo Miren, ahí viene el tren Que tren más lindo, mirenlo más ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Vamos en el tren a la patria celestial. Súbanse, niñitos, es un tren muy especial. Es el tren del Evangelio, vamos, niños, a subir. Vamos, niños, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos, niños, a subir. Vamos, niños, te invitamos, sube a nuestro tren. No me importa de dónde tú vengas, ni tu raza, ni cuánto tú tengas. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños te invitamos, sube a nuestro tren. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños te invitamos, sube a nuestro tren. Vamos en el tren. Nadie puede ver, ni puede entender, lo que mi alma siente en la angustia de mi soledad. Porque nunca más volveré a cantar, cuando el día muera y en el bosque cae la oscuridad. No podré volar a la luz de la luna, ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. Ya no veré la pradera, disfrazándose en la primavera, ni las nubes subiendo del mar. No escucharé más al viento, ni sabré si es otoño o invierno. No veré más el atardecer, ni los copos de nieve al caer. No podré volar a la luz de la luna, ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. No podré volar a la luz del sol al amanecer. No podré volar a la luz del sol al amanecer. El Jesús, yo tengo gozo en mi alma El Jesús, yo tengo gozo en mi alma Este gozo no se acaba porque me lo da Jesús Este gozo no se acaba porque me lo da Jesús La, 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 la En Jesús yo tengo paz en mi alma En Jesús yo tengo paz en mi alma Esta bạn generaliza porque me la da Jesús Esa mano se acaba porque me la da Jesús La 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 luz también está aquí, una mezcla de luz y oscuridad, nadie sabe, mujer, si es buena o mala. La serpiente es aquí, no lo puede ser, como nadie de luz extrañarás, nadie sabe muy bien, si es buena o mala. La serpiente es aquí, no lo puede ser, es amable su sonrisa, sus palabras son como miel, pero hay fuego en su mirada, que te eriza toda la piel. Nadie sabe muy bien, si es buena o mala, la serpiente es aquí, no lo puede ser. Te contempla suplicante, mendigando tu amistad, y te invita a acercarte, pero intenta engañarte. Y se arrastra, poco a poco, se te acerca más y más, si la miras, te enamora, si te acercas, te devora. La serpiente es aquí, no lo puede ser. Siempre llega por tu espalda, cuando no la puedes ver, disimula su bucada, y aparenta hacerte fiel. Y te observa, desde lejos, escondida en un rincón, no te fíes, nunca de ella, porque es falsa, no es sincera. La serpiente también está aquí, una mezcla de luz y oscuridad, nadie sabe muy bien, si es buena o mala. La serpiente es aquí, una mezcla de luz y oscuridad, nadie sabe muy bien, si es buena o mala. La serpiente es aquí, una mezcla de luz y oscuridad, nadie sabe muy bien, si es buena o mala. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café, dice mi tío Camilo, que hablo yo jugando, ya por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Ajá. Vieros cómo se divierte, jugando, anda conmigo allá por el jardín. ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo, que lo hallo jugando, ya por el PT. Ajá. A ver, cuéntame más. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Vieres cómo se divierte, jugando, anda conmigo allá por el jardín. Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual Siempre igual Siempre igual siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual, siempre igual 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 Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual ¡No! 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 ¡Qué gran emoción! Vamos al cielo a caminar las calles de oro con Jesús ¡Aprochen sus cinturones porque vamos a caminar con Cristo! ¿No quieren cantar ustedes conmigo ese corito que dice Yo quiero andar las calles de oro con Jesús? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Qué lindo va a ser caminar en las calles de oro con Jesús. Mirar a los ángeles, mirar a los amigos, mirar a nuestros hermanitos que se fueron primero que nosotros. O mirar a papá o a mamá que se fue delante de nosotros. Y todos tendremos una gran fiesta y Cristo va a servir. Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo yo quiero ir. Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. El tren de la vida, el tren de la vida, aquí viene tren. El tren de la vida, el tren de la vida, aquí viene tren.